Hola que tal, bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana y bueno pues el día de hoy vamos a trabajar esta área que es la chaparrera, los gorritos que nos encapsulan aquí y la celulitis, que ni el gimnasio ni el cardio matándote todos los días te lo va a quitar, ¿por qué? porque es pura grasa encapsulada. Recuerden que en el gimnasio quemamos calorías, buenísimo, claro que sirve todo el cuerpo, pero desafortunadamente el gimnasio no te va a desencapsular esta grasa que tenemos aquí que se nos pega, se nos hace lamentada piel de naranja que es la celulitis, eso es bien importante, hay que complementar el gimnasio con los masajes reductivos con maderoterapia para desencapsular esta grasa. El único ejercicio directo para la celulitis y que si se quita es la maderoterapia, así que yo te invito para que veas este. Ok, vamos a hacer un poquito de masoterapia ahorita aquí con la paciente para que se elimine esta grasita pegada, que muchas de las veces se nos hace aquí cayendo el glúteo. Ahorita ya le hicimos masaje por la parte de atrás de la pierna, pero aquí lo continuamos, la maderoterapia se masajea doble, ya una vez que se voltea de lado como ahorita, se masajea nuevamente esta parte que ya masajeamos. Un poquito de maseterapia, hacer un poquito de calentamiento en las zonas adiposas para que de esa manera se pueda desencapsular la celulitis. Abrimos el poro, hacemos un poquito de reventamiento, la clienta retiene líquidos, entonces cuando el cuerpo retiene líquidos por la sal, que es lo que sucede, se empieza a hacer la celulitis y por falta de movimiento, falta de ejercicio, caminar. Y desafortunadamente no podemos lucir un traje de baño, un short, porque al apretar se nos marca esto, mira, se nos marca la celulitis. Entonces la maderoterapia es buenísima para eliminar chaparreras y al mismo tiempo eliminar la celulitis, sacarla, desencapsularla. Ahorita lo que estamos haciendo, desencapsulando esos vínculos adiposos que se nos encapsulan aquí en esta parte, bajando el glúteo y mas hacia abajo, miren. Entonces hay personas que se matan en un gimnasio, pero no logran eliminarla, la van a bajar un poco, claro que sí, porque vamos quemando grasita, vamos quemando calorías, la alimentación, todo eso, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, pero no se me quita, no se te va a quitar, con el puro ejercicio, el puro cardio, el puro estar brincando, no se te va a quitar esta grasa acumulada. Este es el ejercicio directo para desencapsular la celulitis. Me gustaría que compartieran este video para que muchas mujeres se enteren de cómo realmente vamos a eliminar esa celulitis de nuestras piernas y poder lucir unas caderas sin multos, sin grasa acumulada y piernas sin celulitis. Recuerden que tenemos que hacer una complementación de ejercicio, masajes reductivos, con madreoterapia, alimentación, un antiinflamatorio para ir sacando también los líquidos retenidos. Cuando el cuerpo retiene líquidos, haga lo que hagas, déjame decirte que no vas a lograr tu objetivo, tu meta. De esta manera quitamos la celulitis de raíz. Tonificamos al mismo tiempo que estamos desencapsulando la grasa con nuestra copa, tonificamos y movilizamos esas zonas adiposas, movilizamos esa grasa que se estabiliza, son grasas localizadas. ¿Por qué las grasas localizadas? Porque se estacionan en un lugar y ahí se quedan y quien las despegue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La movilizamos, la tratamos de movilizar sesión con sesión de ese lugar hacia el glúteo. Lo mismo, esta parte de aquí. Y si lo complementamos con sentadillas, ejercicio, todo eso, pues imagínense, esta grasa la endurecemos aquí en el glúteo, no en esta parte de abajo. Mucha gente hace un puro ejercicio, ejercicio, ejercicio y teniendo celulitis, sí, se les hacen los músculos y todo, pero la celulitis muchas de las veces la pegan más. Entonces hay que combinar el gimnasio con la maderoterapia y verán estos grandes resultados en su cuerpo. Entonces, aquí lo que hacemos, le damos forma al glúteo, hacemos un levantamiento con la misma grasa de la paciente, la arrastramos al glúteo. Y lo que no arrastró la copa, lo hacemos con nuestra madera para darle una forma aquí, que es lo que hace falta porque está todo destruido con celulitis. Damos una forma para que se divida la pierna del glúteo, para que dejen de verse parejo, todo parejo. Entonces, se ven los resultados desde la primera sesión, eso sí les voy a decir. Y ya se requieren 10 sesiones, hasta 15 o 20 sesiones, dependiendo del problema agravado que traiga la persona, cuando ya trae crónica la celulitis ya de muchos años ahí estancada, en esas zonas ya localizada. Pues cuesta un buen quitarla, pero sí se quita, se va removiendo poco a poco de todas las áreas. Así es que, vamos acomodando el cuerpo, recuerden que la maderoterapia es para moldear nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, en nuestro canal de Vida Sana. Síguenos en todas nuestras redes sociales, recuerden que estamos aquí en el área de Los Ángeles. Nuestro número de teléfono es 913-617-9278, va a aparecer aquí en pantalla. ¿Quieres alguna cita o algo? Contáctanos, recuerda, 913-617-9278. Gracias. Gracias.